¿Qué es la noche de los libros? Muy esperado en la escuela, o sea, sí, no, 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 o sea, no, que hay cosas que a veces las digo un poco como pose, pero esto lo digo de verdad, o sea, mis alumnos de historia de la escenificación me han estado preguntando durante meses, pero ¿cuándo sacáis el libro del Gran Guiñor? ¿Cuándo sacáis el libro del Gran Guiñor? O sea, que espero que luego se lo hayan comprado, porque era un libro muy esperado, y es un libro que la verdad es que fue un regalo que nos llegara a la escuela, gracias a que Fernando Domènech fue uno de los evaluadores de la tesis doctoral y nos dijo que era un libro que teníamos que publicar, y yo creo que con mucho acierto. Es un libro que cuando nos llegó para verlo ya tenía muy buena pinta, pero es que ahora tiene una pinta estupenda. O sea, yo me lo he vuelto a releer esta semana, lo pongo así, y es que es un libro que se lee como una novela. O sea, lo lees, es un libro de lectura muy fácil, pero a la vez es un libro que profundiza mucho en un libro en el que apenas teníamos bibliografía en castellano, habría algunos artículos dispersos, pero no había nada como esto, y es un libro que nos acerca al Gran Guiñor desde muchas perspectivas, desde una perspectiva histórica. Yo creo que está muy bien el estudio que haces en el que lo pones en contexto, como el Gran Guiñor o el creador del Gran Guiñor es uno de los autores que sale del teatro libre de Antoine y lo pones en relación en contexto, luego a la vez cuáles son las relaciones que tiene con las vanguardias el teatro de la Guiñor, con el expresionismo, con el surrealismo, la influencia que tiene en el cine y cómo se trasladan al cine varias de las obras que se hacían allí. Bueno, como digo, es que desde muchas perspectivas hablas de la evolución de las escenografías, de la evolución de la puesta en escena, también se analiza el repertorio, que eso también es muy interesante, porque por lo menos yo siempre había relacionado el teatro del Gran Guiñor con la parte quizás la más conocida, que es esa vertiente macabra, esa vertiente más de casquería, pero aquí hablas, y para mí ha sido un descubrimiento ver que eso era una parte, no sé si llegas a decir un cuarto o un tercio del repertorio, pero que luego tenía una parte directamente de comedias, de hecho es interesante ver eso, cómo en los programas del Gran Guiñor alternan comedia con este tipo de obras y cuál es la intención de hacer eso, o sea, que por eso digo que es un libro que se lee muy bien y que tiene importancia porque nos rellena un hueco en la historia del arte escénico, un hueco muy importante, también es interesante cómo hablas de cómo pervive el teatro durante la Primera Guerra Mundial, durante la ocupación alemana de París. Otra cosa también importante es cómo el teatro del Gran Guiñor se exporta y cómo vemos que hay réplicas en diferentes países, como veis es un libro que aunque parece finito es un libro que abre muchas vías y como digo, es que es un gusto leerlo, está súper bien escrito. Y no me quiero detener más, bueno, solo una cosa decir que también es un libro que me parece muy importante por una cosa, que es que a veces en teatro oímos expresiones como, pues a veces al leer una obra, al ver una puesta en escena, que a veces hay gente que dice, esto es muy cinematográfico. Y yo creo que estos libros ayudan, que es una cosa que yo les digo a veces en Historia de la Escenificación, que normalmente cuando alguien dice la palabra, esto es muy cinematográfico, en el fondo lo que debería decir es, esto es muy de teatro decimonónico. Claro, porque la mayoría de los recursos que luego vimos que están volcados en el cine, en realidad son recursos que ya están en el teatro del siglo XIX, que era un teatro de acción, un teatro en el que había múltiples espacios, como vemos en el melodrama, como vemos en las comedias de magia, y géneros como el western, el western es un género que fue un género teatral y luego al triunfar dentro del teatro se traslada al cine, pasa lo mismo con el peplum, pasa con un montón de géneros, y pasa también con el slasher, con un género que la gente asociaría muy al cine, que pensaría que surgió en los años 60 como por arte de magia, y en realidad gracias a Alejandro vemos que es un género que ya estaba en el teatro desde finales del siglo XIX, bueno, con un año de margen, justo en el final del siglo XIX, y que tuvo una larga vida en el siglo XX, casi hasta los años 60, o sea que casi se superpone con la aparición de este género en el cine, y bueno, ya no me quiero enrollar más porque lo importante es escuchar a Alejandro, agradecerle mucho que haya escrito este libro, que haya pensado en la resaz para publicarlo, y solo me queda recomendaros que lo leáis y que lo disfrutéis. Doy paso a Conchita Piña, que es nuestra cómplice en Ediciones Antígona, coeditorial con la que llevamos colaborando varios años, y con la que estamos muy contentas y contentos de colaborar, porque ya se ven las ediciones que hacen, ediciones muy cuidadas, libros muy bonitos, y nada, y esperemos que esta complicidad pues siga año tras año y de tan buenos frutos. Bueno, gracias, con esta introducción, pues nada, yo voy a decir muy poco, porque realmente Antígona es una afortunada por muchas cosas, por poder publicar teatro, por poder llevar 17 años publicando teatro y estudios teatrales, estos géneros tan minoritarios, pero tan necesarios, y luego tan estudiados y tan leídos, porque sí que es cierto, yo siempre que tengo ocasión reivindico que el teatro y los estudios teatrales también se leen, y se leen mucho y cada vez más. Pues entonces eso, afortunada por eso, por tener lectores cómplices, afortunadísima por poder colaborar con Rezaz, y por haber abierto este camino de, por un lado, de investigación, y por otro lado, de textos teatrales con los chavales. Entonces, la investigación nos complementa fenomenal, porque nosotros, además de ser una editorial de teatro, somos una editorial de filosofía, entonces entendemos que el pensamiento, la secuencia de la historia, recoger los momentos históricos y la investigación y la teoría crítica sobre ciertos aspectos del teatro, pues es la pata que complementa a todas nuestras colecciones, y luego hacerlo con Rezaz, que es una escuela viva, que siempre está pendiente de pensar, actualizar, buscar y crear nuevas voces, no solo en interpretación, en música, sino también en escritura y en pensamiento, pues para nosotros es un honor. Un honor que llevamos hace unos cuantos años, pero también reincido con que este libro ha sido como un hito, ha sido un punto más en nuestra colaboración, porque creo que abre una vía de investigación hacia, lo hablábamos antes de meter y lo hablábamos juntos y decíamos que en España, lo que decía él, hay algunos artículos, pero no había una investigación sobre ese tema concreto, pero es una oportunidad y es un motor de arranque para que también la escuela piense recopilar y estudiar y buscar este tipo de textos inéditos, o crear estos textos que hablan sobre cosas que en España no están muy documentadas como en formato libro, y nosotros seremos cómplices encantados de poder seguir publicando esto. Para nosotros es un honor, es un honor que Alejandro haya querido también estar con nosotros y sin duda para la editorial es un escalón más que me encanta, que sea además con Resat. Alejandro habla porque le estamos deseando escuchar, así que la palabra es tuya. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias, muchas gracias a la Resat, muchas gracias a la editorial Antígona, a las dos instituciones con cuyo concurso, que duda cabe, este libro, esta publicación ha salido delante y ya la tenemos entre nuestras manos. Y que duda cabe, las instituciones son importantes, pero las personas no son tanto o más. Quiero dar muy sinceramente las gracias a Fernando, a Emeterio, a Pablo y a Conchita, porque ya digo, su concurso, su aportación, su estímulo, su apoyo, su iniciativa, que duda cabe, han sido tanto o más importantes como la misma escritura del libro, me atribuiría yo a decir, porque con el libro uno pone entusiasmo, uno pone, que duda cabe, interés, uno pone ilusión, pero la materialización, el resultado, que duda cabe, es el concurso de muchas personas y todos, amigos, estáis hoy aquí. En ocasiones, cuando he sido invitado, algún evento también para hablar del Gran Guiñor, porque con toda la modestia del mundo uno ya empieza a tener un nombre en lo que se refiere a la investigación del Gran Guiñor y, bueno, en algunos sitios me han invitado para hablar y eso, suelo siempre acompañar de un PowerPoint y el PowerPoint, la primera imagen que suelo poner es el famoso póster que todos conocemos, todos tenemos en mente de Toulouse-Lautré, del cabaret de Aristide Bluand, y lo pongo porque nos sirve para trasladarnos con la imaginación al París del cambio de siglo, al París decimonónico, al París marginal, bohemio, de bebedores de absenta, en ese ambiente, en ese ambiente de Montmartre, de Pigar, es donde nació el Gran Guiñor. Digo esto porque la escritura del libro, bueno, la investigación que llegó a la escritura de la tesis y ahora del libro, para mí supuso, ya digo, un viaje en el tiempo, un viaje en el tiempo no a efectos puramente románticos, a efectos puramente evocadores, sino un viaje en el tiempo a efectos de que, posicionándonos, llegando, o situándonos, mejor dicho, en aquel París del cambio de siglo, aquel París tan evocador, que nos hace pensar en los artistas, en el movimiento, en el espíritu, en el entusiasmo de aquellos artistas que acudieron a París. Ya digo, situándonos con la imaginación en aquel París, yo creo que se da un paso, se da un paso, se avanza en la comprensión o en la asimilación de todo aquello que yo he querido poner en el libro. Ya digo, un viaje en el tiempo, una mirada atrás, en el sentido de que el conocimiento del pasado es también lo que no se asienta en el presente. La presentación del libro que me acaba de preceder, que por cierto me ha dejado el boquiabierto, de la calidad y del contenido del mismo, que duda cabe poner de manifiesto la profundidad, la sofisticación que ha llegado a tener el estudio de las artes escénicas y del teatro. Bien, que duda cabe que tiene, por mi parte desde luego, todo el respeto del mundo, esa investigación. Pero también la mirada atrás, ver cómo una compañía modesta, pequeña, se abre camino en ese ambiente libertino, bohemio, marginal, del París del cambio de siglo, que se abre camino para montar una compañía teatral que la saca adelante. Y no solamente que la sacase adelante, sino que pasaron los años y las décadas y ahí seguía el gran guiñón siendo un referente del teatro parisino. Un referente pequeño, un referente en letra minúscula, de acuerdo, pero un referente, ya digo, del teatro francés y del teatro parisino. Con todas sus aportaciones, con ese repertorio tan absolutamente rico, cargado de matices, cargado de distintas tendencias, que bebía de tantas influencias. Recordemos que la edad de oro del gran guiñón fueron los años 20, los años 30, los años de entreguerras. ¿Y qué pasaba en toda Europa? ¿Y qué pasaba en Francia? ¿Y qué pasaba en París? En esos mismos años. La eclosión de las vanguardias. De ahí ese empeño también que yo he tenido en ponerlo en relación con el represionismo, con el surrealismo. Que André Breton, el padre del surrealismo, vivía dos calles más allá de dónde estaba el gran guiñón. Que las influencias, los traspasos, los enriquecimientos entre el gran guiñón, a lo mejor enriquecimientos inadvertidos, a lo mejor no eran conscientes de eso, pero que los hubo, que los hubo entre estas iniciativas, estas artes de vanguardias y una pequeña compañía teatral que se intentaba abrir paso en un pequeño local del barrio de Pigar, porque muy importante, el teatro había que llenarlo todas las noches. Había que vender entradas. Eso era lo importante. Vivían de eso. No era una aventura vanguardista que se lanza al aire a ver qué pasa. No. Había familias que vivían de eso. Y bien que se abrió camino del gran guiñón porque hasta 1962 ahí estuvieron, al pie del cañón. Bien, es cierto que la última década fue la época de un poco de decadencia, pero ahí estuvieron. Pues, ya digo, todo ese recorrido es el que me ha servido de inspiración para la tesis doctoral. Por cierto, también quiero agradecer a mi tutora, la profesora Carmen Martínez, que me ha hecho además el prólogo del libro. Darle las gracias también. No ha podido venir hoy, pero en fin, me transmite todo su apoyo para este evento. E insisto, esa tesis doctoral ahora libro, todo ese entusiasmo que yo lo eché, espero que se haya quedado plasmado divididamente en sus páginas y espero que duda cabe que de la lectura del mismo se pueda contagiar. De cierta manera, todo ese entusiasmo. Muchas gracias. Pues, muchas gracias Alejandro. Antes hemos abierto un turno de palabra por si queréis aportar algo, preguntar, o si no, pues... ¿No? ¿No os animáis? Dejamos la interpretación. Bueno, no, si no, ahora hablamos porque ya hay... Vale, bueno, yo, sí, mira, pues bueno, si vamos a cerrar ya, yo lo único, pedirte Alejandro que por favor sigas con el teatro del Gran Guiñol porque a mí hay una cosa que, o sea, como digo, es un libro fantástico que cubres un aspecto, por ejemplo, que no mencioné antes que también parece muy interesante que es que también vas como repasando cómo se crea un star system dentro del Gran Guiñol, cómo hay actrices y actores que, pues digamos, que triunfan en ese medio, algunos se quedan, otros se van, que también es interesante. Pues digo, que es interesante la investigación porque yo creo que prácticamente... Bueno, de hecho, iba a decir, abarcas todo, porque de hecho tienes un capítulo también que hablas de la iluminación y cómo la iluminación tiene una característica especial dentro del Gran Guiñol, del sonido, del espacio sonoro, lo cual te agradezco también que te centres. O sea, que por eso, repasas todas las partes que tienen que ver con el hecho teatral. Quizás, para los que nos apasionan el libro, lo que nos gustaría es que hubiera una segunda parte porque yo creo que mencionas muchos textos que yo creo que disfrutaríamos mucho teniendo accesos a ellos. O sea, yo sí que creo que estaría bien que hubiera un libro con una selección de textos como los Gretes Hits del Gran Guiñol porque, bueno, yo creo que yo cuando lo leía digo, oye, pues a lo mejor es que estos textos, además incluso en el contexto de escuelas de arte dramático al ser un teatro breve, a lo mejor estos textos serían rescatables y serían, y es verdad que ahora no tenemos acceso a ellos y yo, bueno, pero hay una vía, una vía de traducción, además yo creo que traducción con edición acompañada, es decir, con la explicación para poner en contexto los textos, incluso si hay alguna, pues eso, si hay fotos de cómo fueron los montajes o algunos apuntes de puesta en escena, entonces te invito a que quizás esa sería una buena segunda parte para tener un libro complementario a este libro del Gran Guiñol. Editorial ya tienes, así que solo tienes que ponerte a trabajar. Es verdad que cuando lo lees te dan ganas de acceder a los textos, ¿verdad? Sí, sí, muchas. Yo tengo una curiosidad desde mi ignorancia un poco sobre el tema, ¿cómo se ha trasladado eso hoy a la actualidad? ¿Hay ahora compañías que estén como trabajando eso? ¿Es algo que se puede rescatar? ¿Tendría sentido traer este teatro aquí y ahora? ¿Un poco cómo es el panorama actual de la recepción y la actualidad de este teatro de Gran Guiñol? Pues sí, sí, perdón. Efectivamente, como bien ha reseñado Pablo, estamos hablando de teatro breve y es cierto que es muy, muy atractivo precisamente para compañías pequeñas, para compañías amateur, podríamos decir, ¿no? Porque son, bueno, relativamente... Cuando estamos hablando de trucos escénicos, de sangre, de casquería, de decapitaciones, que era un poquito lo que caracterizaba al Gran Guiñol, que todo cabe que hay que tener cierto, no, alto grado de pericia, de pericia escénica, de trucaje, ¿no? para ponerlo en marcha, pero también es cierto que en el repertorio del Gran Guiñol había obras de terror, podríamos decir, perturbador, que no incluían el uso de, de de un trucaje, ¿no? eh, sofisticado. Ese tipo de piezas son ideales, son ideales precisamente para las compañías pequeñas, para las compañías que empiezan, porque insisto, estamos hablando de teatro breve. Y las hay, ¿no? Y hay, efectivamente, es más, entrando en YouTube, sin ir más lejos, ¿eh? Poniendo Gran Guiñol es fácil que te salgan muchos montajes, ¿eh? de compañías de, de aficionados, ¿no? o de compañías pequeñas que efectivamente echan mano del prepertorio del Gran Guiñol para estos montajes, Efectivamente es interesante y con respecto a, a la publicación de las, de las obras, muchas se han perdido, ¿eh? muchas se han perdido de, porque claro, se hacían, el escritor, o sea, el dramaturgo encargado, no existían fotocopias en aquella época, pero en fin, existían las multicopistas, ese tipo de copias algo tan rudimentarias, de las cuales se hacían a lo mejor una tirada de 10 o 12 ejemplares para los actores que iban a participar, que cada cual tuviese su libreto para poder aprenderse y luego eso se perdía. Ya digo que muchas se han perdido pero también hay un corpus importante que sí se ha respetado, que sí se ha mantenido, existen incluso algunas publicaciones, algunas antologías publicadas, en español, que yo sepa, nada, pero tomando el testigo, tomando el empujón que nos dan aquí a derecha y izquierda una y otra institución que duda cabe que contar con ellos y me pongo manos a la obra. Muchas gracias a todas y a todos y que tengamos mucho gran guiñón.